y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal vamos a entrar aquí y vamos a contar los huevos que hay no para eso tenemos que abrir pero mejor le lanzo primero esto para que no salga ahora vamos a abrir y listo ya vamos abriendo y también vamos entrando pues no veo la gallinita todas las gallinas completa pura hembritas amigos gallinitas pura gallinas y el único gallo que es aquí de los de los huevos verdes no vamos a entrar para que se note mejor pero vamos a llevar un poquito más de comidita tenemos maíz tenemos por aquí el gorde vamos 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 lo vamos lo hago esto porque es complicado entrar acá está acá está vamos a tirarle su comida por acá ahí está y acá ahí está ahí está prendemos la luz ahora sí vamos a ver los huevitos ya recogimos aquí tres huevos amigos y pues posteriormente volvemos a encontrar buis ya uy amigos estos imagino que estos tres huevos son de la gallinita de raza pa y pollo y estos dos huevitos son y esos dos huevitos son de la gallinita que empezaba a poner huevo no en realidad ya puesto más huevos nosotros sacamos no esta gallinita de acá esta es nuestra gallinita de raza pa y pollo ya queríamos que ponga huevo pues ya en unos días vamos a botar todo esto que está aquí vamos a sacar todito esto no sé dónde se irán las gallinitas no estamos buscando un lugar o donde por lo menos adecuado no ahorita quiero ver si esta gallinita tiene huevo vamos a ver a ver vamos a poner este también nos falta cambiar su agua necesitamos lavar ese bebedero y todo eso no ya son sus últimos días aquí en la cámara de recepción con las gallinitas esperemos que es el lugar donde por lo menos intentar es hacer un bonito lugar para ellas no para todas las gallinitas que ya están próximamente a poner huevo no ella es de huevos verdes y ella también son de huevos verdes no sé si notan ambos tienen igualito son casi de la misma forma en el color en el cuello eso es lo que le distingue de la gallinita de raza francés no ella en una semana yo les digo que van a poner huevo más gallinitas desde ya este agradecerles con que ustedes nos apoyen siempre viendo los vídeos este apoyo que nos apoyen viendo los anuncios y un saludo para nuestro amigo hernández